Buenas tardes, estamos en entrevista para el periódico Noticias y 12.es con Juan Gaspari de Mar del Plata quien se encuentra también dando su apoyo al ciclismo de ruta de Tucumán. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Y qué opinas vos de esta carrera? ¿Se organizaron sus equipos locales? La verdad que, bueno, vine por la carrera de la primera de mayo, que fue, fui a correr con la selección argentina y bueno, me quedé acá, me dijeron que había unas carreras lindas en la temporada Tucumán y bueno, tratando de apoyar el ciclismo y creo que a todo le cuesta mucho y bueno, hacer carrera, una linda carrera como esta, la verdad que está muy bien. Bueno, contáis un poco a los seguidores del periódico Noticias y 5.es acerca de su trayectoria acá en la Argentina, que es un ciclista muy reconocido. Bueno, vengo de salir de su campeón de ciclismo americana, el tercero en el Panamericano, el segundo en el Scratch y bueno, y anteriormente hice ya 20 años en el Corro, corriendo en el Ciclo Solero, estuve corriendo 4 años en un equipo de Estados Unidos, pasé, bueno, mucho tiempo con la selección y bueno, la verdad que son muchos años, son casi 28 años de competir y la verdad que cada día me gustan. Eso hablábamos hace un rato también con otro ciclista de San Juan que está participando, dando su apoyo. Lo que significaba la pasión del ciclismo, ¿cómo podés definir vos lo que siente esa pasión por el ciclismo? La verdad que tenés que, tenés que tener mucha pasión, mucho amor a la bicicleta, porque a veces que dejás muchos hijos al lado, tanto la familia como los afectos y bueno, yo por ahí no estoy cayendo nunca al Mar del Plata y lo mío es viajar a todos lados y es una pasión y haciéndolo, haciendo lo que te gusta que se puede llegar. ¿Cuándo te iniciste vos en el ciclismo y cómo fue ese inicio? Los 4 años, empecé a andar, yo a mi papá por medio de un amigo y bueno, ahí empecé, a lo primero por ahí era como que no entendía mucho porque a esa edad no entendés y bueno, ya después con el ciclismo y ser más grande, con el ciclismo y solucionar más y bueno, hasta ahora. Bien. ¿Cuáles son tus planes a futuro, las próximas fichas, los próximos eventos en los cuales empezás a participar? Ahora, seguir corriendo lo que es la temporada acá de Tucumán, creo que serán 3 o 4 carreras más que vienen, vamos a hacer todo lo posible y después de ahí, para la temporada fanjuanina, hasta el campeonato argentino de pista. Bien. ¿Cuál es el nivel del ciclismo de Argentina respecto al ciclismo internacional? Creo que está en un muy buen nivel, ya quedó demostrado que los generados de Richesa están en el equipo Lampre, pista profesional, ha corrido en San Juan y creo que es casi el mismo nivel. Lo que pasa es que pasa por otra categoría, que es, ellos son profesionales, por ahí es un poco más amateur por el tema del presupuesto, pero creo que el nivel es igual de ellos. Bien. ¿Qué piensas que le falta todavía al ciclismo de Argentina para ser profesional? Creo que le falta un poco más de gente o algún dirigente que se junten y que pongan un apoyo por ahí del gobierno, que no sea una empresa para hacer carreras y bueno, haciendo carreras creo que se puede llegar a lograr y con la televisión, con radio, con el diario, creo que eso es lo que ayuda mucho para hacer los esforzos. Bien. ¿Qué piensas de esta iniciativa que tomaron el ciclismo de Tucumán para recuperar el ciclismo de ruta acá en la provincia? La verdad es que es una idea fantástica, creo que no hay muchos lugares que hace eso y creo que lo que hicieron acá hoy, la verdad es que es muy bueno. Bueno, muchas gracias, seguimos con San Gaspari, quien está apoyando al ciclismo de ruta en Tucumán en esta primera carrera que se organizó. Las palabras de despedida son para vos, pan. Bueno, muchas gracias, vamos a agradecer a la familia Montivero, que bueno, estamos ahí en la casa y la verdad que me siento como en mí. Bueno, muchas gracias. Gracias.